Bueno y nos encontramos un Biplos aquí en Videomax y en esta ocasión con Camila, este famoso grupo que ha revolucionado Puerto Rico y el mundo entero. Muchachos, ¿cómo se sienten en la isla? Contentos de estar aquí, ya es como la octava vez que venimos y con un recibimiento bastante grande, estamos en primer lugar en ventas en radio. Eso no fue lo que pasó en la primera vez, pero ahora sí, así que estamos felices. Es un revuelo porque ese tema ambiente le ha gustado a todo el mundo en general, no solamente el que esté enamorado y el que no, porque la canción se presta para muchas cosas en el tema como tal. Supercomposición como todos los temas de Camila y adicional a eso pues un tema que ha impactado y un disco bien variado que no es solamente un disco sencillo o con uno o dos hits, es un disco completo. ¿Qué pasó cuando hicieron el disco? Estaban en gira, escribieron las canciones, se sentaron y trabajaron con un montón de productores bien buenos adicionales en esta ocasión. Habla un poquito de eso. Pues fue como un trabajo alterno a la gira, mientras hacíamos conciertos aquí y allá en el aeropuerto y íbamos como que viendo canciones. Viendo lo afortunado que estaba haciendo el disco anterior, nos entró la preocupación que se convirtió en ocupación de hacer canciones y demostrarle a la gente que no había sido una casualidad lo que había pasado en el primer disco. Así que después de escoger entre 40 canciones, las 11 que están en nuestro nuevo álbum, nos sentimos como muy satisfechos con la parte autoral. Después nos dimos a la tarea de producir el disco, en mi caso fue el productor, Pablo el productor. Y nada, seguimos como el mismo método que en el disco anterior, es encerrarnos los tres con nuestros músicos en casa, a crear un sonido, a crear una historia, a decir algo importante una vez más, a fotografiar cada parte de la voz de Samo, de la guitarra de Pablo, de mi piano y mi voz, y hacer un disco, tomarle una foto y sacarlo a la mano. Cuéntame, en el DF tuvieron un Super Instaur, que estuve viendo por su página de YouTube. Fue increíble, ¿cómo fue esa reacción de estar en tu casa y sentirte así, que el respaldo del público fue tan grande? Fue increíble, eso no pasaba en la primera gira, yo creo que en la primera firma de autógrafos tal vez fueron, no sé, 100 personas, y ahora firmamos 800 discos, entonces creo que es una bendición el salir con esta segunda producción y el tener esa reacción del público, ¿no? Fue algo bastante grande para nosotros. La gente, sabes que el público es bien entregado, bien lindos las chicas que se hacían así, y nos dejaban firmar, así que este... Eso es parte de... Pues uno nunca dice que no. Oye Pablo, algo que nos preguntaron en la página web es que, sin terminar la educación, se llama Mario y entras en el proyecto de Camila. Es un mal educado. Es un mal educado. Bueno, es educación, obviamente, música. No, pues yo estaba, me faltaba todavía año y medio para acabar mi carrera en producción musical, en ingeniería en audio, y pues me habla Mario, yo subo al estudio sin saber bien a qué iba, y me doy cuenta que me encuentro con dos amigos muy talentosos. Y lo educamos. No, y tuve la fortuna de terminar mi carrera, simultáneamente a mis proyectos finales estaba grabando el primer disco de Camila, así que no tuve ni un día de desempleo y empecé la gira. Excelente. Cosita, no conoces el desempleo. Hay varios que sirven.